¿Cómo se puede hacer el periodismo? Que es crucial para la vida democrática y creo que lo que hemos vivido en estos últimos días después de conocer el atentado a Ciro Gómez Leiva, pues es esta emoción del miedo que ronda por todos lados porque sí hay una novedad con este ataque a Ciro Gómez Leiva. Es un periodista de gran reconocimiento, un periodista que hace su trabajo desde la capital de la República, un periodista que uno podría haber pensado que tiene, gracias a su visibilidad, cierta protección. Y lo que vimos el jueves por la noche es que nadie está a salvo de la violencia criminal que nos amenaza a todos en el país. Ahora, ¿en qué contribuye este clima de confrontación, de insultos, de denostación hacia los adversarios críticos, periodistas, intelectuales, por parte de la Presidencia de la República, dicho con toda objetividad? Me parece muy grave lo que escuchamos todas las mañanas del presidente de la República, esta violencia verbal que sale desde el Palacio Nacional, me parece incompatible con las reglas elementales del debate democrático, porque desde luego que al presidente de la República corresponde dar su versión de los hechos, corresponde argumentar a favor de sus políticas. Creo que le corresponde también polemizar con sus críticos, hacer explícitas las razones por las cuales está en desacuerdo con algunos medios. Pero lo que escuchamos por las mañanas no es eso, lo que escuchamos es el ataque, el insulto, la descalificación, que me parece que lo que hace es alentar a la violencia. Lo hemos visto ya en varias ocasiones, recuerdo en este momento la agresión que sufrió Denise Dresser al participar en una marcha en el Zócalo Capitalino, quien fue víctima de un hostigamiento físico, un hostigamiento que puso en riesgo su integridad física. Me parece que después de lo que sucedió el jueves debería haber un momento de reflexión, que desde luego no se ha tomado el presidente de la República, porque de inmediato, tanto el viernes como hoy mismo, volvió a insistir en que más peligrosos son para el país los periodistas que los delincuentes. No hemos escuchado, Pepe, ataques a los líderes de los cárteles del narcotráfico que asesinan, que mutilan, que desaparecen a tantas personas, como hemos escuchado cotidianamente el embate del presidente de la República contra sus críticos. Ahora, todo esto genera una vulnerabilidad para los informadores, periodistas, en fin, y para los medios de comunicación. Yo creo que sí. Me parece que este atentado reciente pone en una atmósfera de gran temor a los comunicadores. Creo que es un acto de intimidación en donde finalmente todos están, de alguna manera, la intemperie. Hay esta presencia salvadora del blindaje de Ciro Gómez Leiva, pero ese no es un blindaje que puedan tener todos los comunicadores en el país, porque no hay la defensa que necesitamos, que es la defensa del Estado de Derecho, la defensa de un gobierno que aplica la ley y que cuida a la ciudadanía. Y suma a esto el grado de impunidad de que gozan los criminales cuando saben que para pagar por sus crímenes difícilmente van a ser capturados. Y entonces, eso también genera propicia. Es decir, a fondo, en el fondo, no en la superficie, no en la nata superficial, sino en el fondo de todo esto, hay muchos factores que inciden en una, no digo culpabilidad, ojo, en una responsabilidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sean informadores, zapateros, carpinteros o albañiles. Por supuesto, coincido que la responsabilidad definitiva, la elemental de todo Estado, es garantizar la tranquilidad, la libertad de todos los ciudadanos. Y creo que cuando nos concentramos en el caso de las amenazas, de las agresiones a los periodistas, lo hacemos no porque tengan una calidad moral superior al resto de las personas, sino porque ese trabajo no solamente silencia a una persona, sino que ensordece al resto de la población. Se trata de un atentado contra toda una comunidad en la figura, en el cuerpo de un profesional. Y por eso creo que es importante levantar la voz para exigir que cesen esas agresiones, no solamente del crimen, sino también la violencia verbal que escuchamos todas las mañanas desde Palacio Nacional. Jesús, muchas gracias. Gracias por estar con uno en tu espacio. Gracias.